¿Cuál es el sentimiento con este podium, con Van Aert, con Wellens? ¿Cómo fue este día? ¿Cómo ha sido este día? ¿Después de un día ayer un poco más difícil, pensó Omnortet is bad para usted? Sí, así es. Bueno, ayer hubo una caída, me quedé cortado, intenté entrar, pero no pude. Reset y a pensar en el día siguiente y así ha sido, ¿no? Bueno, en el kilómetro ya, falta de 100 kilómetros. Y bueno, Jürgen, que conoce el director, que conoce las carreteras muy bien, nos ha avisado que teníamos que estar delante. Hemos estado delante y yo me ha querido jugar. Y para adelante, para adelante, y nos hemos ido nosotros tres. ¿Cómo ha sido este sprint? ¿Un sprint al fin de un día muy difícil? Sí, bueno, yo no tenía mucho. He intentado sorprenderles de lejos, pero me ha seguido muy bien la rueda. Y nada, ha sido el más fuerte durante todo el día. Y quitarse el sombrero por él. Vamos a hacerlo en Basque, por favor, para su TV. ¡Gracias! ¡Gracias!